Fueron 28, el mes pasado. ¿De qué áreas son? De diferentes áreas. ¿De qué niveles? Pues de varios, o sea, no tengo el... O sea, aquí en mi cabecita no guarda tanto. ¿Pero de anteriores administraciones o que ingresaron ahora con la administración del químico? No sé, son 28 despidos, pero no tengo a detalle todo el dato. ¿Y va a seguir esto? Bueno, eso depende de cada director, pues, siempre y cuando no afecten la operatividad de cada área. ¿Es posible de los menores? No recuerdo exactamente, pero hay de todo, hay cambios, va a haber cambios. Pues son bajas que se dan, o sea, tienen varios efectos. Bajar nómina, la operatividad. Bueno, todos los días ha habido, sobre todo los fines de semana. Más que nada es el aforo, se ha detectado en algunas, en algunos de los un poquito más de aforo y es donde se ha sancionado. No recuerdo ahorita la cantidad, pero sí hubo varias sanciones. Gracias. Gracias. Gracias.